Pues, ¿qué creen? Hay tres versiones sobre cómo agarraron a la Barbie. De las autoridades, tres versiones. Pues, ¿de qué se trata? De despistarnos, de... Nos sorprendió a todos. Primero, que no fue detectado por las autoridades del Estado de México. Primero. Nos sorprendió. Porque es una finca que no pasa inadvertida. Es un lugar en donde vive gente muy acomodada. Y si no es conocida y sus actividades no son tan bien enteradas por todos los que rodean esa finca, pues, ya hay misterio. Luego, sin disparar un solo tiro, el que dicen que es el más sangriento, que es el más salvaje de todos los sicarios que tiene el narcotráfico, sin disparar un solo tiro. No, no se extrañaban muchos detalles. Que eso era una verdadera atalaya y que no los vieron llegar. Una serie de cosas. Que esa sonrisa que aparecía en él era como una burla o como complacencia o como diciendo, yo ya la hice. Yo ya... Sé mi cuento. Pues, una nueva versión sobre cómo detuvieron a la Barbie en un informe de la Policía Federal. sitúa la captura en una carretera del pueblo de Salazar, en Lerma, Estado de México, cuando estaba viajando en un convoy de tres vehículos. Pero, esta es la tercera. Miren, el 2 de septiembre, el mero mero Genaro García Luna dijo que había sido detenido en el jardín de su casa en la comunidad de Salazar. En una entrevista con Joaquín López Dóriga, saludos Joaquín, en Radio Fórmula, García Luna explicó que se vio acercado por los policías y se entregó para no provocar un derramamiento de sangre ni allá ni acá. Pues, sí, ya me agarraron, pues, ya. ¿Ya qué? Sí. Bueno. En la parte de afuera hay un patio y jardín amplio. Intentaba ya huir cuando se vio acercado por la policía, dijo García Luna. Sin embargo, se refiere a que la Barbie viajaba en ese convoy a toda velocidad y tras una persecución se le dio alcance kilómetros adelante. Les indicamos que bajaran primero una persona que vestía playera tipo polo verde y pantalón de mezclilla y ahora sabemos que es la Barbie, Edgar Valdés. El exjefe de sicarios del cartel de los Beltrán no fue detenido después de 14 meses de trabajo de inteligencia ni por 300 agentes que hicieron un cerco de la casa donde fue ubicado. Bueno, es que todo esto tiene ribetes de aventura a los James Bond. Sí, sí, sí. Y de otro modo, pues, ¡ay, qué chiste! Se entregó. No sé. Es de origen tejano y parece que se entregó voluntariamente a una patrulla de la Policía Federal que le marcó el alto después de que a alta velocidad los rebasó y los agentes, sin saber quién era, lo persiguieron. Estábamos hechos bolas. Sí, y luego manejó el encargado un concepto muy curioso. Lo estábamos esperando, como en una emboscada. ¿Y estaban ocultos? No, estábamos mimetizados. No, no. Me imagino que eso era vestidos de vendedores de J.O. Una cosa así, ¿no? Tamales, guaxacaños. Iba uno de los policías con su bote en un triciclo. Me va a render, pues sí. Pues el parte oficial de los agentes que detuvieron a la Barbie no habla de un operativo. Dicen que al circular tres automóviles los rebasaron a alta velocidad y sin precaución, así que dijeron, vamos por ellos. Y se arriesgaron y en vez de ser recibidos a balazos, pues, este, levantaron tranquilamente las manos y dejaron las armas. Imposible. Imposible si van tres unidades, si es solo una patrulla la que los va siguiendo, si estos tipos siempre andan con muchísimo dinero, aparte de que hay en armas, y que el primer intento es ofrecerles dinero para que los dejen, el segundo es enfrentarse. Si van tres unidades y en todas, mínimo van dos personas, no. Porque yo recuerdo la primera versión fue que él iba llegando al portón de esta casa y allí es detenido. Y entonces ya entran todos con él, pero él es detenido cuando está entrando, es cuando lo estaban esperando. Entonces, pues, de las tres no se hace ninguna y posiblemente nunca vamos a saber cuál fue la verdadera situación en la que lo capturaron. Bueno, pues, fíjate que no es el único caso. Además, ayer, un operativo, catear una calle en donde vivía la Barbie, 50 militares y elementos de la policía estuvieron en una casa a eso de las cuatro y media de la tarde. Se cumplían órdenes de aprehensión y el operativo estaba certificado por un Ministerio Pública Federal. Ahí agarraron al Indio en esa zona y entonces un convoy de 14 camionetas con 100 elementos militares dejaron vigilancia y se fueron de ahí. Fíjate que no es el único caso. ¿Ustedes se acuerdan cuando, en 2008, la policía detuvo a la comandante Lore, Lorena González Hernández, la acusaban de un falso retén en donde fue secuestrado Fernando Martí? Sí, la detenida había trabajado hasta finales de 2007 en la AFI y reconoció Genaro García Luna que era elemento activo y mantenía plaza vigente en la agencia. Algo que nunca combinó con el tiempo real que dicen ahora. Incluso ella venía de Acapulco y estaba registrada por las cámaras de seguridad que hay en las casetas. Así que no podía haber participado en el secuestro de que la acusaban. Y luego cuando este Mario Méndez Acosta fue el principal, cuando agarran a Florence Cassez, que es que era integrante de la banda de secuestradores Zodiaco y que fue presentada por televisión, pero después reconocieron en un comunicado que era una reconstrucción de los hechos. Y ahí fue donde Mario dijo, no, pues esto echa por abajo todo. Una faramalla, una representación dramática, un coloquio, una pastorela, ¿qué se hizo? Pero fíjate que en ese momento ni siquiera dijeron que era una reconstrucción. No se les ocurrió sino hasta un tiempo después, vamos a decir que fue una reconstrucción de los hechos, que si las hacen. Pero hasta que los cacharon. Y ya que estaba eso, dijeron, ¿cómo podemos explicar esto? Ah, una reconstrucción. Pero Genaro García Luna, ¿cómo se libra, cómo se escapa de una censura y de un llamado de atención en donde se le diga, oiga, así no se hacen las cosas? ¿Cómo se escapa? Porque sencillamente estos errores ante la autoridad o su jefe inmediato o quien decidió ponerlo ahí, carecen de importancia y es un hombre de confianza para él. Y puede cometer mil errores más, puede armar mil escenarios más y no va a pasar nada porque este tipo de errores que llevan hasta que un presidente Sarkozy venga y pida justicia y no pasa nada, bueno, entonces puede pasar cualquier evento y menos, Sarkozy no tuvo el peso que tiene el señor jefe de policía.